Una noche que te besé, una noche tan hermosa Nunca la voy a olvidar, sin embargo para ti Era marca desventura, y una triste realidad Era marca desventura, pues te arrancaste del alma Los deseos de existir, era cruel melancolía Pues te arrancaste del alma, los deseos de existir ¿Dónde estás? Regalando tus caricias, pero recibiendo a cambio Regalando tus gajas de otro querer ¿Dónde estás? ¿Dónde dejarás tus besos? ¿Quién podrá darte cariño? Como el que te da gozo ¿Dónde estás? Regalando tus caricias, pero recibiendo a cambio Regalando tus gajas de otro querer ¿Dónde irás? A brindar con mis recuerdos ¿Quién podrá darte cariño? Como el que te da gozo Apocalipsis Apocalipsis Regalando tus caricias, pero recibiendo a cambio Regalando tus gajas de otro querer Regalando tus gajas de outras cariños ¡ ¿Dónde irás? A brindar con mis recuerdos A pedirle a Dios, olvidilo Para lo que pone amar ¿Dónde estás? Regalando tus caricias ¿Dónde estás? Amor mío Amor quiere decir No tener que pedir perdón Amor quiere decir Vida Amor quiere decir Amarse a la distancia Amor quiere decir Amarse después de la muerte Amor quiere decir Dios ¿Saben qué es Dios? Es todo Que si ustedes quieren algo Mírenselo a Dios Se los considera Los quiero mucho Aldo Rey Maestro Gabriel Dios nos bendiga Gracias Mírenselo a Dios Mírenselo a Dios Amorские mírenselo a la